La Bolsa de Santiago cerró este miércoles en terreno positivo, encadenando su tercera sesión con ganancias de manera consecutiva. Las acciones europeas cerraron con leves alzas, porque las esperanzas en un cierre positivo de año y en que el Banco Central Europeo mantendrá las medidas de estímulo fueron contrarrestadas por algunos resultados corporativos negativos. El dólar, por su parte, nuevamente cerró con fuertes alzas en su paridad frente al peso. La divisa norteamericana concluyó la sesión con un alza de 0,85% respecto al cierre de ayer. Con esto, acumuló un alza de 18,6 pesos solo en lo que va de la semana. La divisa se ha apreciado con fuerza durante estos últimos días ante los temores por la desaceleración de China, luego de que se diera conocer que la economía asiática creció 6,9% en el tercer trimestre. El cobre sufrió hoy su cuarta sesión consecutiva a la baja en la Bolsa de Metales de Londres. El commodity retrocedió 0,06%, su nivel más bajo desde el 8 de octubre. El barril de crudo Brent, por su parte, para entrega en diciembre, cayó hoy en el mercado de futuros de Londres y registró un 1,64% menos que al cierre de la sesión anterior. Gracias.